Obtener el resultado para esta operación 1 medio más 2 tercios más 3 quintos Vamos a decir 1 medio más 2 tercios más 3 quintos ¿Qué número vamos a poner ahí? El número que vamos a poner ahí va a ser el mínimo común múltiplo entre los 3 números ¿Cómo se calcula el mínimo común múltiplo? Vamos a hacer una tabla Vamos a hacer una tabla donde vamos a poner el 2, el 3 y el 5 Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner acá los factores primos o los números primos partiendo por el 2 Entonces decimos 2 en 2, 1 Como ninguno más se puede dividir por 2 Ahora vamos a continuar por el 3 3 en 3, 1 Y por último el 5 5 en 5, 1 ¿Cómo tenemos el número mínimo común múltiplo? La multiplicación hacia arriba 5 por 3, 15 Y por 2 30 Ya, entonces decimos así ¿Cómo lo continuamos? 2 en 30 son 15 Y ese 15 que decimos mentalmente va a multiplicar hacia 1 Entonces, 1 por 15 Ahora decimos 3 en 30 10 Y ese 10 va a multiplicar hacia 2 O sea, va a quedar 2 Por 10 Decimos 5 en 30 Es 6 Y ese 6 que decimos mentalmente va a multiplicar a ese 3 Entonces va a quedar 3 por 6 ¿Qué nos queda? 15 por 1 15 2 por 10 20 3 por 6 18 Partido por 30 Si hacemos la suma En el numerador tenemos 53 Y abajo tenemos 30 La fracción ya no se puede reducir más Pero En toda fracción El numerador no puede ser más grande que el denominador Por lo tanto Esta fracción La tenemos que convertir O llevar a un número Mixto ¿Cómo lo hacemos? Decimos 53 Lo vamos a dividir en 30 Me parece que el 30 en el 53 Cada vez Cada vez Una vez ¿Y cuánto sobra? De 30 A 53 Sobran 23 Por lo tanto Eso que sobra Se le llama Resto O sea Esta fracción Corresponde al número mixto Un entero Lo que sobra es 23 Y después Lo dividimos por 30 O sea Aquí tenemos El resultado final De la Operación Ese número mixto Pero ahora Yo lo quiero comprobar Para ver si está bueno Entonces ¿Cómo se comprueba? Se multiplica S por S Entonces decimos 1 por 30 Ahora Se le suma El número de arriba O sea Más 23 Y después Esto se divide por En este caso Por 30 30 por 1 Es 30 Más 23 Corresponde A 53 30 Y me parece Que llegamos a lo mismo Por lo tanto El número mixto Está bueno Y ahí tenemos El resultado final El número de arriba El número de arriba